Hola que tal mi gente por aquí Xeneco Show, seguimos en las reacciones de La Voz Perulo También decirte que me regales un like, te voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí Pedirte que te suscribas y también te voy a dejar el botoncito de gracias Para que aportes al canal lo que gustes En esta ocasión nos vamos con esta concursantes que se llama Tesania Castro y Maru González en un versus Van a interpretar la canción que bonito Esta canción creo que es de un cantante español Un chico, bueno ya debe de estar mayor pero La canción es española y lleva un poquito de flamenco esta canción Así que vamos allá mi gente Versus Tesania Castro, Maru González Ya tu chave Ok Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Ok Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que hermosura Que bonito como dice la canción Y siento que entre las dos está muy compenetrada Esta chica llamada Tesania Castro Se le nota que está apoyando a Maru González Se le nota Maru tiene una voz más dulce Tesania tiene una voz dulce Pero un poquito más afoniquita Por decirlo de una manera Pero cantan Cantan muy bonito las dos Bien Armonía Que bonito Que bonito Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Muy bien Que lindo lo que acaba de hacer Yo tengo todos mis pelitos Bueno ya me lo quité Pero de verdad Que me están haciendo De verdad que hasta gana de llorar Da esta canción La están interpretando bien Una armonía entre las dos Súper bien O sea Yo Yo de verdad Que ni voy a decir A quien voy a escoger Voy a ver Que pasa A quien el jurado escoge Pero que hermosura Que ternura De verdad Increíble Si tu serás Que bonito Sería Poder volar De a tu lado Ponerme Yo a cantar Como siempre Lo hacíamos Las dos Guau 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 Yo Esta canción De verdad Esta mágica El chico original Que la canta También te hace Elevar al cielo Con esta canción Una canción Que te hace llorar Señores Muy hermosa Y me encanta De verdad Como están Tan acopladas Las dos Yo voy a ver Que va a decir el jurado Y hoy estoy Que mi cuerpo No para De notar Que tu alma Conmigo Siempre está Y que nunca De mí Se apartará Que bonito Cuando acaricio Tu guitarra Entre mis manos Que bonito Poder Sentirte Aquí Sentirte Aquí Siempre Allí Guau Que bonito Mi amor Todo Tu ser Que bien Que bien Me encanta Me encanta El compañerismo Creo que fue Mágico Señores Mágico Lindo Lindo Poder Finalmente Presentar Este duo Que habíamos preparado Increíble De verdad De alguna manera En algún lugar Nos ha tocado Ha sido muy bonito Ha tenido magia Dani Tu devolución Para esta batalla Y luego tendré Que hacerte La difícil pregunta Y tal vez sea La decisión O una de las decisiones Más complicadas Para tu equipo Muy complicado Yo aquí me voy a Tomar la libertad De demorarme Un poquito Porque quiero Que todo el mundo En su casa Mis compañeros Y los que nos acompañan Ahora Entiendan Las cosas Que quiero decir En el escenario Hoy No hay dos artistas No hay dos intérpretes No hay dos cantantes Están en este momento Dos almas Bonitas Muy bien Llenas De mucha luz De mucha magia Y de mucho amor Porque juntas Han hecho Mucha magia Han hecho historia Y no sé Si son conscientes De eso Y se los quiero Agradecer Dani Si quiere hacer la consulta Para tomar esta decisión Es el momento Maru ¿Qué ha sido Lo más bonito De conocer A Tessania? Su corazón ¿Cómo es su corazón? Es un corazón Muy noble Es una persona Súper Súper Amable Muy empática Muy sensible Y nada Estoy muy agradecida De conocerla Os agradezco De verdad De haber pasado La audición De haber estado En el equipo De Daniela Porque Si no hubiera sido Eso Pues no lo hubiera Conocido Y la verdad Es poco tiempo Que la conozco Pero la quiero Un montón Es como si la conociera Desde hace mucho Wow Mano Hasta los ojos Se me aguaron Increíble Y tenemos que tomar Una decisión Te voy a hacer La pregunta Daniela Wow Que difícil Que difícil Que sea No sé No sé No sé Si tu corazón Que pese tu estrategia No lo sé Pero estate tranquila Que la decisión Que tomes ahora Será la mejor Muy fuerte Muy fuerte Para cualquiera Lo bonito Es esto que se ha generado Y que seguirá su camino Más allá de la competencia Daniela Darkour Esta noche En tu equipo Es Maru O Tesania Solo una de ellas Pasa la etapa De conciertos en vivo Para ti esta noche Quien gana La batalla Wow Marata Yo estoy nervioso ¿Cuál se va a quedar? Me quedo con la bruja De Tesania Wow 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 Tesania Pasa a la gran final Este Bien 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 señores Ahí está Dani Tesania Felicidades Estás La recta final En la etapa De los conciertos Yo quiero Comprometer a Maru Públicamente A que me acompañe A cantar en un concierto Que bien Que bien Quiero que te trepes En un escenario Conmigo Con la canción Que tú quieras La que más te guste Porque quiero Quiero darte Ese momento Quiero que muchas Y miles Almas Te aplaudan Porque te lo mereces Bueno señores Hasta aquí la reacción Ustedes saben Por copyright Increíble Creo que fue Mágico La combinación Entre ellas dos Las dos cantaron Totalmente Igual O sea Genial No hubo una Ni otra Simplemente Que tenían Que elegir a una Y escogieron A Tesania Simplemente Tenían que escoger A una Y así fue Pero cantaron Las dos Espectaculares Se los digo De corazón Y nada Mi gente Recuerden Regalarme un like Recuerden Suscribirte Recuerden Que le voy a dejar El botoncito De gracias Allá abajo De YouTube Y también Mi cuenta De Instagram Ya tu chave Esto es Cheneco Show